... Decimos basta a los políticos que se sienten reyes Que se llenan la boca hablando de solidaridad y sacrificios Mientras nos miran desde arriba dictando leyes que ellos no cumplen Exigiendo una empatía que ellos no sienten Y disfrutando de lujos por los que no pagan Decimos basta a los que tratan al Estado como si fuera suyo Los que nombran amigos, acomodan parientes y devuelven favores con la plata de todos Y quienes hoy gobiernan, los hechos los condenan Pusieron todo patas arriba Y te gritaron que me viste equivocado Pero con sus recetas absurdas estamos cada vez más indefensos y más pobres Decimos basta a los que promueven la injusticia Los que liberan delincuentes pero encierran a los honestos Los que justifican a ladrones y violadores Pero llaman miserables a laburantes y empresarios Los que le quitan la riqueza a los trabajadores para entregárselo a los vagos Decimos basta a los eternos mentirosos La verdad no es relativa La verdad no es opinable La verdad es una sola Y lo que no es verdad es mentira Los gobernantes deben ser juzgados por sus hechos No por sus palabras El 17 decimos basta Tenemos razón y la haremos valer Buen día a todos A todas, a todes Buen día Radio Rebelde Banca la cuarentena Radio Rebelde Todas las Radio Rebelde Todos los programas de Radio Rebelde Bancan la cuarentena Bancan las decisiones del presidente de la república Alberto Fernández Bancan las decisiones del gobernador Kicillof Y de todos los gobernadores del frente Todos en todo el país Fundamentalmente bancamos Las decisiones de las autoridades sanitarias De la Argentina Radio Rebelde Jamás va a decir Que la cuarentena es allá afuera Sobre todo en estos momentos que estamos En el pico de la pandemia Y en momentos que estamos a punto de colapsar El sistema hospitalario Nosotros no Jamás Vamos a cometer Semejante irresponsabilidad Sobre todo ante este discurso El discurso de la muerte Donde la derecha Más serril La derecha más violenta Más recalcitrante Procesista De la peor calaña Que se caga en la vida Y en la libertad del pueblo argentino Esa derecha busca Soliviantar al pueblo Y llenarlo de odio Pretenden decir ahora Que los problemas económicos Producto de la pandemia Son culpa de Alberto Fernández Pretenden Decir que la caída Y la pérdida De casi un millón de puestos de trabajo Es culpa de Alberto Fernández Pretenden Decirnos Que un Estado Que asiste Que está cerca de la gente Que fue prudente Este Es Es una actitud Negligente De Alberto Fernández Pretenden Construir el odio Y la campaña política Del año que viene A partir De premisas falsas Yo les quiero recordar Que Macri gana las elecciones Y empieza su campaña electoral Hace algo más de cuatro años Fundado en una enorme mentira Que fue El teórico asesinato De Alberto Nisman ¿No? Un mártir de la justicia Y no sé qué cosa Con el tiempo Comprobamos Que todo esto Era una Enorme Enchantada Los únicos ladrones La única basura Hija de mi Puta que hay en este país En la derecha Del PRO Cambiemos Que nos endeudó En 177 mil millones de dólares Y fugaron 86 mil millones de dólares Al extranjero Estafaron al conjunto Del pueblo argentino Hoy La oligarquía Aristocrática Argentina Es tenedora De gran cantidad De títulos De la deuda externa Argentina Hoy Los manietos Los macri Los roca Los bulgeroni Los azelolos Los pagates Los mohemas Esa banda de ladrones Está atrás de la marcha Esta tarde Y atrás de un sello político Que se llama PROCAMBIEMO Es socia Es socia De Black Rock De Templeton Y de todos esos nombres Difíciles En inglés Que tenemos Que tenemos Y que están ahí Agitando el odio Y articulando No es momento De fijarse En cómo le va a uno Miren ¿Quiere que le diga algo? A mí En el tinerismo Me va muy mal Nadie nos reconoce Nadie nos banca Todos nos dan vuelta A la espalda Los presos políticos Tenemos lepra Para un montón De tipos Que se dicen Compañeros Pero ¿Sabés qué? Me importa un carajo La suerte De los presos políticos Me importa un carajo De verdad Me importa un carajo Mi suerte Me importa La suerte Del pueblo argentino La suerte De la patria Que hoy está amenazada Por estos dementes Que hoy van a Hacer una marcha Con una enorme Irresponsabilidad Pero que la reta Saque la policía A la calle Y los caga a palos De verdad Es represión Quiero represión A fondo Contra a estos tipos Sean bien cagados A palos Hijo de puta Nos van a matar A todos Cada vez que salieron A la calle Cada vez que Promovieron aperturas En nombre De las libertades Así No fue Así no fue Los números Se dispararon Hoy es un escándalo Hay que ver Las camas Hay 50 Trabajadores De la salud Muertos Médicos Enfermeras Enfermeros Que barbaridad Hay gente Que da la vida Y hay otras Que especulan Con la muerte ¿Cómo puede ser Esto? Hoy Se cumplen 170 años Del paso A la inmortalidad De General San Martín General San Martín Tuvo 28 años Tuvo 28 años En el exilio Murió En Bolón Sur Nunca pudo Volver a la patria Porque si volvía Nueva Gavia Lo fusilaba Pudo volver Una vez A instancia De Dorrego Claro Con tanta mala suerte Que cuando el buque Estaba anclado En el puerto De Buenos Aires Lo fusilan A Dorrego En Navarro A mano De Juan Galo De Lavalle Promoviendo Uno de los Momentos Más amargos De la historia Argentina Y que terminó Siendo el motor De la guerra civil Entre Unitarios Y federales San Martín Pudo construir En la campaña Libertadora De espaldas A Buenos Aires De espaldas A los políticos De Buenos Aires Que siempre se miraban En los mismos Y siempre pusieron Los intereses Del puerto Por encima De los intereses De los intereses Del conjunto De la patria Que nacía Por eso Rescatemos En un día Como hoy Y en un día Tan difícil Tan complejo Las enseñanzas Del padre De la patria Que se resumen En seamos libres Lo demás No importa nada No importa nada De nada Y que les quede Bien claro Rayo Rebelde Banca La Cuarentena Rayo Rebelde Banca Alberto Banca Banca Gine González García A Axel Kicillof Banca Todos los compañeros Que hoy están Luchando Abrazo partido En una situación Por demás difícil Que un pequeño grupo De un pequeño grupo De la portenidad De la espalda Del conjunto Del país Bueno Ya ellos Ahora Sepamos Bien claro Que la muerte La muerte Asola La patria Y que vivimos Momentos trágicos Que ningún Interés personal Se anteponga A los intereses De la patria Y del pueblo Que son los únicos Intereses Que vale la pena Servir A no equivocarse Y que tengamos Un día A pleno Recordando Y releyendo La memoria Del libertador De América Aquel Que le entregó El sable corvo De la independencia Al brigadier General Juan Manuel de Rosas San Martín Que aunque mucho No lo quieran reconocer Terminó siendo El jefe De los federales Un gran abrazo Para todos Viva la patria